Maya y Mievi Una zanahoria, naranja, naranja Y un plátano, blanco, blanco Los mezclamos y agitamos Un color nuevo, así creamos El amarillo, me gusta ¡Niam, ñam, ñam! ¡Agítalo! Un melón, amarillo, amarillo Y una fresa, roja, roja Los mezclamos y agitamos Un color nuevo, así creamos El naranja, me gusta ¡Niam, ñam, ñam! ¡Agítalo! Un pepino, verde, verde Y un pimiento, rojo, rojo Los mezclamos y agitamos Un color nuevo, así creamos El marrón, me gusta ¡Niam, ñam, ñam! ¡Agítalo! Un manga, amarillo, amarillo Y un arándano, azul, azul Los mezclamos y agitamos Un color nuevo, así creamos El verde, 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 verde Me gusta ¡Niam, ñam, ñam! ¡Agítalo! Un tomate, rojo, rojo Un tomate, rojo, rojo Y un col, blanco, blanco Los mezclamos y agitamos Un color nuevo, así creamos El rosa, nos gusta ¡Niam, ñam, ñam! ¡Agítalo! ¡Hola! ¡Vamos a jugar! ¿Es rojo? ¡No! ¡No! ¿Es verde? ¡No! ¡No! ¿Es amarillo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué se hace plátano? ¡Plátano! ¡La, la, tan, tan, tan! ¡Plátano! ¡La, la, tan, tan, tan! ¡Yay! ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡Es azul! ¡No! ¡No! ¡Es verde! ¡No! ¡No! ¡Es rojo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué se hace fresca? ¡Presa! ¡Presa, fresa, fresa! ¡Presa, fresa, fresa! ¡Presa, fresa, fresa! ¡Yay! ¡Vamos a jugar! ¿Es amarillo? No, no ¿Es rojo? No, no ¿Es verde? Sí, sí Quizás sea pepino ¡Oh, pepino! Pepe, pepino, pino Pepe, pepino, pino ¡Yay! ¡Vamos a jugar! ¿Es verde? No, no ¿Es azul? No, no ¿Es naranja? Sí, sí Quizás sea zanahoria ¡Zanahoria! ¡Nananananahoria! ¡Zanahoria! ¡Nananananahoria! ¡Yay! ¡Vamos a jugar! ¿Es rojo? No, no ¿Es naranja? No, no ¿Es morado? Sí, sí Quizás sean uvas ¡Uvas! ¡Uvas, uvas, uvas, uvas! ¡Uvas! ¡Uvas, uvas, uvas! ¡Yay! ¡Hola, hola! ¡Cinco cipías conmigo en la cama! ¡A la una se lepa yo su lado! ¡El papá le dijo a la mamá! ¡No te pomenada en la cama! ¡Uvas, uvas, 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 uvas! ¡Cuatro cipías conmigo en la cama! ¡A la una se lepa yo su lado! ¡El papá le dijo a la mamá! ¡No te pomenada en la cama! ¡Cinco cipías conmigo en la cama! ¡Tres chiquías conmigo en la cama! ¡A la una se lepa yo su lado! ¡El papá le dijo a la mamá! ¡No te pomenada en la cama! ¡Qué guay! ¡Dos chiquías conmigo en la cama! ¡A la una se lepa yo su lado! ¡El papá le dijo a la mamá! ¡No te pomenada en la cama! ¡Mmm, qué guay! ¡Una chiquías conmigo en la cama! ¡A ella se lepa yo su lado! ¡El papá le dijo a la mamá! ¡Hay que comer todo en la mesa! ¡Hola! ¡Bebé, bebé mía! ¿Dónde está su manita? ¡Bebé, bebé mía! ¿Dónde está su manita? ¡Ah! ¿Es su manita? ¡No! ¡Es su manita! ¡No! ¡Es su manita! ¡No! ¡Es su manita! ¡Sí! ¡Hurra! ¡No! ¡Bebé, bebé mía! ¿Dónde está su patito? ¡Bebé, bebé mía! ¿Dónde está su patito? ¡Ah! ¡Es su patito! ¡No! ¡No! ¡Es su patito! ¡No! ¡Es su patito! ¡No! ¡Es su patito! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Amá! ¡Amá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dónde está tu hija? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dónde está tu hija? ¡Amá! ¡Es tu hija! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Dédi, dédi! ¿Dónde está tu bebé? ¡Dédi, dédi! ¿Dónde está tu bebé? ¡Es tu bebé! ¡No! ¡Es tu bebé! ¡No! ¡Es tu bebé! ¡No! ¡Es tu bebé! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Maya y Mery! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Maya! ¡Para! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Aparad! ¡Amario! ¡A esperar! ¡Verdad! 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 ¡Puedes pasar! ¡Vamos hoy a pasear! ¡Verde! ¡A ambos lados! ¡A ambos lados! ¡Tienes que mirar! ¡Ese semáforo va a ayudar! ¡Para! ¡Obedezca a las reglas de tráfico! ¡Obedezca las reglas de tráfico! ¡Adiós! ¡A la luz! ¡Vaya! Parar Ok Rojo, rojo, a parar Amarillo, a esperar Verde, verde, puedes pasar Vamos hoy a pasear El semáforo tiene que mirar La luz verde, verde hará pasar ¡Qué guay! ¡Ando! Parar Rojo, rojo, a parar Amarillo, a esperar Verde, verde, puedes pasar Vamos hoy a pasear Obedezca a las reglas de tráfico ¡Qué guay! ¡Qué guay! Si vas a cruzar ¡Y muy bien! ¡Vamos! Tú vas a estar Las ruedas del autobús Hirando pan y por la ciudad Nos llevan ¡Iha, Iha, no soy udara! ¡Iha, Iha, lo arreglara! Splash, splash, splash ¡Muy bien! Las ruedas del autobús Hirando pan y por la ciudad Nos llevan ¡Muchos! Mami, mami Mami, lo arreglara Mami, mami Mami, lo arreglara Lo arreglaremos Todos juntos Lo superaremos ¡Mmm! 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 ¡Muy bien! Las ruedas del autobús Girando van Y por la ciudad nos llevan ¡No, ya, ¡muy! ¡Venga! ¡Verduras! ¡Me gustan! ¡Me gustan! ¡Verduras! ¡Las como! ¡Sin todas! ¡Dúces! ¡Son malos! ¡Son malos! ¡Dúces! ¡Solta! ¡Soltalos! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hola! ¡Verduras! ¡Me gustan! ¡Me gustan! ¡Verduras! ¡Las como! ¡Sin todas! ¡Dulces! ¡Son malos! ¡Son malos! ¡Dulces! ¡Salta! ¡Sáltalos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, no! ¡Verduras! ¡Me gustan! ¡Me gustan! ¡Verduras! ¡Verduras! ¡Las como! ¡Sin todas! ¡Dulces! ¡Son malos! ¡Son malos! ¡Dulces! ¡Salta! ¡Sáltalos! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Verduras! ¡Me gustan! ¡Me gustan! ¡Verduras! ¡Las como! ¡Sin dudas! ¡Dulces! ¡Son malos! ¡Son malos! ¡Dulces! ¡Salta! ¡Sáltalos! ¡Una, dos, tres! ¡Qué princesa es! ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Qué princesa es! ¡Sí! ¡Creo que soy yo! ¡No! ¡Oh! ¡Puede que sea yo! ¡No! ¡Bú! ¡Iguoso soy yo! ¡Por supuesto! ¡Una, dos, tres! ¡Qué princesa es! ¡Sí! ¡Pienso que soy yo! ¡No! ¡Puede que sea yo! ¡No! ¡Puede que sea yo! ¡Laro! ¡Só malos! ¡Una, dos, tres! ¡Qué princesa es! ¡Sí! ¡Nada mejor soy yo! ¡No! ¡Una, dos, tres! ¡Puede que sea yo! ¡No! ¡Bú! ¡Ahora soy yo! ¡Sí! ¡Qué está rico! ¡Rico! ¡Rico! ¡Qué está rico! ¡Rico! 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 ¡Virulete y caramelo! ¡Voy a comerlos! ¡Virulete y caramelo! ¡Están muy buenos! ¡Nom, nom, nom! ¡Qué rico! ¡Me gusta! ¡Nom, nom, nom! ¡Rico! ¡Me gusta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué está rico? ¡Rico! ¡Rico! ¿Qué está rico? ¡Rico! ¡Rico! ¡No! ¡Chocolata y galleta! ¡Voy a comerlos! ¡Chocolata y galleta! ¡Están muy buenos! ¡Nom, nom, nom! ¡Qué rico! ¡Me gusta! ¡Nom, nom, nom! ¡Muy rico! ¡Me gusta! ¡Oh, no! ¡Nom, nom, nom! ¡Qué está rico! ¡Rico! 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 ¡Qué está rico! ¡Rico! ¡Rico! ¡Oh, no! Helado y un donut, voy a comernos Helado y un donut, están muy buenos Nom, 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 que rico, me gusta Nom, 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 muy rico, me gusta Oh no Que está rico, rico, rico Que está rico, rico, rico ¡Gracias!